¡Suscríbete al canal! Que este hombre dijo ayer en la fiscalía durante más de seis horas, un pequeño adelanto. Antes de terminar dijo, mi papá era un amor. O sea, el hijo que asesinó a los padres dijo, mi papá era un amor. Pero si te parece Pablo, empezamos con imágenes exclusivas, con videos que acaban de llegar a la producción de Notidad 24 y tienen que ver con el recorrido que este hombre hizo y con un detalle que para los fiscales no pasó desapercibido. Ahora vas a ver en estas primeras imágenes que son de un domo municipal de Vicente López, donde se ve a este hombre caminando, yendo desde Núñez hacia Vicente López. Ahí van a casa de los padres. Exactamente, son las 17 y 12, estamos en Avenida Libertador 57, donde recién empieza, por supuesto. Cruzando el puente. Avenida Libertador. Fijate cómo este hombre va caminando, cruzando el puente, yendo directamente, ahora va a doblar en la calle Sufriategui, y lo vamos a ver, esa imagen, y va directamente a la casa de sus padres. Es un andar raro, ¿no? Porque muchos lo reconocen por ese andar, como una persona... Sí, claro, exactamente, por un andar extraño. Es más, esta mujer, que decíamos nosotros recién, lo reconoce cuando le muestran un video. Claro. Y ella colabora en ese reconocimiento. Miren la imagen, qué contundente, qué de errores, ¿no? Menos mal que los cometió. Pero las cámaras permiten ver cómo iba, en este caso, de Núñez, donde había dejado su auto, rumbo a la casa a matar a los padres. Ahora hay una cámara que se ve mejor todavía, con mejor calidad, que es la siguiente, y está ubicada sobre la calle Sufriategui, al 1299-17-19. Este hombre que está acá, está caminando con la idea y con la intención de asesinar a sus padres. Y tiene un detalle que es donde los fiscales pusieron la lupa, donde pusieron el foco, y tiene que ver con la vestimenta. Ustedes se acuerdan que nosotros ayer les contábamos que este hombre sale de la casa de sus padres con una campera gris. Exacto. En esta oportunidad, cuando está yendo a asesinar a los padres, tiene un buzo azul. Ese buzo azul, creen los investigadores, fue encontrado ayer en el allanamiento que en un ratito va a especificar Lili. Y que tiene que ver con lo que encontraron adentro de uno de los departamentos que este hombre tenía alquilado. Este buzo azul que se encontró, están convencidos los investigadores que es el mismo buzo azul con el que este hombre fue a matar a sus padres, que luego ocultó con una campera gris para intentar camuflarse. Exacto, o sea que en el transcurso del recorrido de ida, que nace por Libertador y luego por Sufriategui, Sufriategui es la calle de la cancha de Platense que rodea la parte provincial de General Paz. Y se va metiendo después para adentro. Exacto, acá está con buzo azul. O sea, iba vestido de este modo hacia la casa de los padres. Sufriategui al 1300 con el horario 17 horas 19 minutos. Recordemos que él llega 17.33 a la casa de los padres. Es decir, estaba yendo hacia la casa de sus padres. En la indagatoria le mostraron las dos cosas. Le dijeron, señor, ¿ve este video? Sí. ¿Es usted? No, yo no soy. Bueno, muy bien. Y le mostraron la imagen del buzo, la misma que vos acabas de ver. Esa ropa es suya. ¿Esta ropa es suya? No, dice yo... No, porque para mí hay una diferencia. Dice, el que está caminando tiene cierre y no tiene cierre. Y este abuso tiene cierre. Incomproable. Un detalle muy difícil de comprar con la cámara de seguridad. Además, está caminando de espalda. Muy difícil, pero lo cierto es que este hombre... Pero él niega que es esa persona. Sí, él permanentemente lo niega. Ajá. Él permanentemente lo niega. Pero no es lo único que dice este hombre. Este hombre dice otros puntos, otras cosas en la indagatoria que terminan siendo puntos importantísimos y le hacen pensar a los fiscales que este hombre no tiene coartada. Que se quedó sin coartada porque no puede explicar básicamente qué estaba haciendo en el momento en el que asesinaron a sus padres. Empezamos con la primera placa para... Arrancamos. ...para desandar este camino. Pero hay que demostrar que hizo en ese horario clave. Exactamente. Y hasta el momento no puede justificar que hizo en ese horario clave. Recordemos, para hacer un pequeño resumen, ¿de qué se lo acusa? Se lo acusa de que salió con su camioneta de Nordelta, que la estacionó enfrente del chateau de Libertador a las cuatro y media de la tarde, que fue caminando hasta la casa de sus padres, que los asesinó, que salió caminando de la casa de sus padres y en Vicente López por Libertador, que se volvió a subir a la camioneta y que se fue. A su casa. Esa es la acusación. ¿Quién se fue a su casa esa noche? Sí, en realidad después pasa por algunos otros lugares hasta que finalmente se va a Nordelta. Esa es la acusación para que se entienda el resumen. Ahora bien, con esto, los fiscales dicen, bueno, a ver, explíquenos qué hizo entre las cuatro y media de la tarde y las siete y cuarto, que es el periodo en el cual nosotros creemos que fueron asesinados y nosotros lo tenemos a usted, creemos nosotros, grabado caminando. ¿Qué es lo primero que dice? Sí. Estacioné cerca del chateau, contesté mensajes, e-mails, y me quedé dormido dentro de la camioneta. Lo cierto es que estacionó por ahí, eso es verdad. Exactamente. Él dice, estacioné ahí, me quedé dos o tres horas sentado en la camioneta porque tenía ganas de quedarme. De contestar mails. Aproveché a contestar mails y mirar el celular. Y me dormí. Y después me quedé dormido. Qué raro, ¿no? Y a las 18.30 agarré con la camioneta y me fui hasta Belgrano, ahí a la zona de Cabildo, y después a la noche la pasé a buscar a mi mujer y nos fuimos junto a Nordelta. Ah. Dice Martín Santiago del Río. Es raro porque digo, al margen de lo que puede decir cada uno, tenía un departamento por ahí cerca. Sí, es verdad, tenía un departamento por ahí cerca en el fórum de Recoleta. Se podía dormir. Tranquilamente. Tranquilamente. Pero bueno, durmió ahí. Vamos a creerle a este hombre. Y hay gente que duerme en los autos. Vamos a contrastarlo con las pruebas del expediente. Exacto. Primera prueba del expediente. A ver. Geolocalización de su teléfono. Sí. ¿Qué es lo que determina la geolocalización? Que desde las 4 y media de la tarde hasta las 19 y 15 el teléfono impacta en la misma antena que está ubicada sobre la calle Zapiola. No se movió. Y que no se mueve desde las 4 y media de la tarde hasta las 7 y cuarto de la tarde que es cuando finalmente la cámara lo ve irse. El teléfono queda ahí. Sí. Ahí, raro, porque el hombre dice yo a las 18.30 me fui. Sí. Sin embargo, hasta las 19.15 el teléfono dice que sigue impactando en la misma antena. Primera contradicción. Si yo mando mails y whatsapp y todo eso, ¿qué pasa? Se me activa. Está activado todo el tiempo el celular. Todo el tiempo. Tu celular en este momento está mandando, aunque vos me lo estés usando, está mandando permanentemente señal. Señal. Y porque recibe información. Recibe datos. Claro. Recibe datos. Si yo te mando un mail, tengo que demostrar que anduve. Si me queda... No, no necesariamente, porque vos tenés el teléfono en el bolsillo acá. Sí. No lo estás usando, quiere decir, no estás activándolo vos. Claro. El teléfono está activado y recibe información. Vos cuando lo abrís ya tenés whatsapp, tenés mail. Claro. Pero, atención. Porque si yo... Una pregunta técnica importante. Supongamos que yo me fui, maté a una persona y lo dejo acá. Si lo dejo apagado... No, ahí deja de... El último lugar justamente de embarcación de antena. El último lugar donde... Acabagación de antena. Acabagación de antena. Acabagación de antena. Acabagación de antena. Exacto. Pero escuchá este detalle. Porque este detalle, yo te voy a contar ahora, que hasta el momento no se conoce, es fundamental y para los fiscales creen que es una prueba clave. Cuando el celular se conecta con la antena, envía y recibe KB. No es muy técnico lo que voy a explicar y se entiende fácil. Envía y recibe una unidad que se llama KB. Lo que va y viene. Claro, lo que va y viene. Y del teléfono y del teléfono al... Cuando vos estás enviando mail, recibiendo información, mandando WhatsApp, más o menos estamos enviando un promedio de entre 800, 1000, 1500 KB por segundo. Sí. ¿Sabés cuántos KB por segundo registró el teléfono entre las 4 y media de la tarde y las 19 y 15? Dos KB. ¿Sabés qué significa eso? Que no estaba ni mandando mails, ni mandando WhatsApp. Era un teléfono encendido, pero en descanso. Exactamente. Y esto forma parte de las pruebas, de la pericia. Hay una planilla, nosotros la tenemos, pero nos pidieron de la investigación que no la mostremos, donde dice que entre las 4 y media de la tarde y las 7, solamente ese teléfono tuvo 2 KB por segundo. Y a partir de las 7 y cuarto empieza una aceleración de datos. Como loco, cuando ya estaba ahí. Cuando ya estaba ahí, que llega hasta los 1500 KB por segundo. Es decir, cuando llega, se pone a utilizar el celular a lo loco. ¿A quién llamó? ¿A quién llamó? Lo vamos a saber cuando le abran el teléfono, que eso es lo que se está trabajando. Se sabe que se activó el teléfono, todavía no hay información a quién llamó. A quién llamó. Después vamos a ir consultando a Rafael, porque qué poco inteligente, porque dejó el teléfono, supuestamente para protegerse. Sí. Pero no se dio cuenta, o no sabía que desde Chateau Núñez hasta Vicente López hay una cámara cada 10 centímetros. Y pero de alguna manera tiene que llegar. Pero lógico. No llegás en auto, no llegás en bicicleta, en algún sentido. Bueno, pero... Por abajo de la tierra no puede pasar. No, no, pero digo, hizo un recorrido bestial de cámaras. Lo pensó, insisto con esto, este crimen fue investigado durante tres semanas por tres fiscales, por gran parte de la DDI de Vicente López, gran parte de la DDI de San Isidro, y les costó mucho trabajo desentrañarlo. O sea, no lo hizo mal, lo hizo con mucha planificación. Bueno, pero dentro de esa planificación, en un momento, revisás las cámaras y ves que sale un tipo en la casa. Por eso, bueno, tercer punto importante de las contradicciones. Contradicción número dos. ¿Qué dice el hombre? A las 18.30 me fui a cabildo. Lo dice la indagatoria. ¿Qué muestra la cámara? Que por la única salida que había, que es por Udaondo, sale a las 19.15, no sale a las 18.30. ¿Cómo hizo? Metió el auto por abajo de la tierra y salió para que no lo vea la cámara, señor. Ahí toma a la izquierda y pasa por River. Exactamente. Ahí dice para el norte. Riccieri es una callecita, vos la conocés, Pablo Luis, por ahí es una callecita que es como si fuese una L, como si fuese un semicírculo, que entras por Libertador y sí o sí tenés que salir por Udaondo. Exacto. La cámara de Udaondo lo ve salir 19.15. Mal pudo haber ido con la camioneta a las 18.30 cabildo, si nunca se mueve, hasta las 19.15. Perdón, dos contradicciones. La bolsa esta de la inmobiliaria, que después la utiliza para llevar las pertenencias, la llevaba consigo guardada en un bolsillo. La campera esa que sale después de la casa es una campera del padre. Bueno, recordemos que él tiene un morral. Él tiene un morral cuando está yendo. Puede haber cosas ahí. Puede haber doblado. Exactamente. Tranquilamente. Él puede haber tenido ropa en ese morral. Puede haber tenido ahí, puede haber guardado la bolsa. Sí, es muy posible que así sea la situación. De hecho, fíjate esta otra cosa que dice el hombre en su declaración. Dice, yo no soy la persona que aparece en las imágenes. Esto es un resumen que le hacemos porque la verdad que me contaban los fiscales que da vuelta, va para atrás, para adelante, te quiere tratar de embarullar con las palabras, usa muchas palabras por minuto para tratar de mezclarte. Pero el tipo se ve y dice, este que va ahí con esa bolsa, esa capucha, no soy yo. Este que aparece en las imágenes, no soy yo. El bolso y la ropa no son mías, dice él. Ahora, sin embargo, esta bolsita de la empresa inmobiliaria de la R, no solamente se la ve en la mano, sino que además después termina apareciendo cuando lo van a detener arriba de la camioneta. Mira, fíjate. Ahí está. El momento. A ver, de estas bolsas de tela hay un montón. Ahora, justo da la casualidad que en el video aparece con la bolsa de tela de la marca R, que el amante trabaja en la marca... Y el sospechoso va con la bolsa. ¿Y el amante trabaja en la marca? Y en la imagen anterior lo vemos con la bolsa que es cuando sale de la casa de los padres y ya no vemos el buzo azul, sino que vemos una indumentaria gris. Claro, exactamente, una indumentaria gris. se camufló. Es tremenda. Y además, donde estaba guardada Martín me parece que también es un elemento. Vos tenés una bolsita y la vas a poner abajo de la rueda de auxilio. Sí, es extrañísimo. Era obvio que quería ocultar algo. Es extrañísimo de ella. ¿Qué pone algo ahí? Sí, no, es rarísimo. Ahí viene, miren. Ahí va. Ahí pasó y lo teníamos con campera gris y con la famosa bolsa. Exactamente. La ropa, por supuesto, lo que marcábamos al principio, el buzo azul y la bolsa de la empresa RIMAX que aparece... ¿Ese es el bolso negro que llevaba él? Sí. Puede ser tranquilamente el bolso negro que llevaba él. Y un teléfono. Un teléfono que hay que ver ahora si se puede desbloquear, por supuesto, lo que pasa en estos casos, pero quizás se le puede acceder por el mail. Hay varias maneras de acceder a un celular. Claro. Sobre todo lo de la manzanita que son los más difíciles. ¿Más el celular de la señorita esta? ¿Eh? Sí, que en realidad se lo lleva por lo que me dicen a mí porque quieren ver si él en algún momento habló con ella. No por ella, sino para ver qué actividad tuvo él con ella. Y además, digamos que también a esta mujer la investiga. Nos quedó la contradicción número tres porque nos anticipamos por el tema de la bolsa. Pongamos la contradicción número tres. Vamos a la tres. Esta es importante. Conduce solo. En la Cámara de Seguridad se lo ve manejando solo. Por lo tanto, no es que alguien más estaba esperando en la camioneta, no es que alguien más lo ayudó o en realidad no era él, sino que era otro. Cuando sale la camioneta, lo ven de frente, es la cara de él. Claro, solo. O sea, solo. No es que llevaba a alguien más y puede decir no, en realidad fue fulano que estaba al lado mío. No, no. Se lo ve saliendo al solo caminando. Sí, 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 sí. Ayer no pudo explicar. Él da una explicación que te lo estoy mostrando en las pruebas. Sí, fue a Cabildo. Choca con la realidad. Toda cosa rara. 18.30 fue a Cabildo. Choca con la realidad. Después me gustaría que no nos olvidemos de preguntarle a Rafael una persona que termina de matar a los padres, que camina unos kilómetros y llega, se sube al auto y se va. ¿Cómo queda esa cabeza? Si es la frialdad absoluta, si uno puede sustraerse de lo que pasó hace un rato, porque vas a ser del delirio, de la locura punible en este caso y del drama o la trama que se generó económica en el medio. Acá hay una persona que va, mata a los padres, agarra una bolsita, vuelve, se sube al auto y se va a encontrar con sus hijos y con su mujer en algún momento del día. ¿Cómo funciona esa cabeza? Es tremendo. Ahí está la patente. La patente que se ve clarísimo la ampliación para saber quién manejaba y que estaba solo. Otra parte de la declaración que estamos difundiendo ahora por primera vez. Mi viejo no era un tipo ético en los negocios. Un fiscal me decía che, lo mató dos veces. No solamente lo mató de verdad, sino que además lo mata en la declaración. Te están acusando de matar a tu papá, no hace falta que le tires tierra. Pero bueno. Que hay una trama abajo, engañamos juntos. Mi viejo no era un tipo ético en los negocios y esta parte es tremenda. Dice, engañamos a mi mamá, a mi madre respecto a la mudanza. ¿Qué es lo que le dice este hombre a los fiscales? Claro. Teníamos un plan con papá. Teníamos un plan en el cual queríamos engañar a mamá, la queríamos estafar con respecto al departamento del Chateau de Libertador. ¿Cómo es eso? Claro, nos habíamos confabulado con mi padre para mentirle a mi mamá con respecto al tema del departamento. A los tiempos de la mudanza. Entonces, los fiscales que dicen, bueno, a ver, vamos a ver los mensajes. Nosotros ayer leímos algunos. Y en los mensajes se lee a José Enrique del Río diciéndole, hijo, ¿cuándo nos mudamos? ¿Vamos para el Chateau de Libertador? Hijo, no parecería ser por los mensajes que estaban confabulados, sino que José Enrique del Río parece más una víctima de ese engaño, de esa mentira. Estos mensajes que vos planteás son directos con el papá. Hoy Javier, en la radio, donde estamos todas las mañanas trabajando juntos en la red, contaba que también aparece la mamá en algún momento diciendo, Martín, o hijo, estamos esperando la mudadora. A ver, activá a ver si vienen porque estos tipos no llegan. ¿Viste cuando está esperando algo, está ansioso? Y la mudadora no iba a llegar nunca porque no estaban ni contratados, ni tenían que mudar a nadie, ni tenían que llevar absolutamente nada. Pero esto que parecía un engaño o una mentira, él quiere hacer creer que había una mentira piadosa entre el padre y él para con la madre. Sí, no sé si piadosa, él decía, estábamos engañando, le estábamos mintiendo, teníamos un plan contra mamá, eso es lo que dice él. Porque adicató, supongamos que vamos a la parte normal, no se podían mudar porque no estaba pago el departamento, eran tres años. Había una mujer viviendo. El otro hermano que declaró, los dos declararon, recordamos algo que contábamos ayer, los dos declararon el día 2 de septiembre al mismo día y ya lo tenían en la mira a Martín. Sí. Diego, sin obviamente hacerle ninguna mención a ninguno de los dos de esto, a Diego sí le preguntan por ejemplo sobre Nina, a Martín no. La señora de la casa. Exacto. Pero Diego, su relato que cuenta que él no se enteraba mucho de las cosas, que los padres siempre estaban más con Martín que con él. Con el otro hijo, claro. En un momento determinado él en el relato dice, y la verdad es que no sé qué pasó con el cható, porque mi mamá se emperró en que quería ir al cható y le gustó y no quería ir a otro lado y qué sé yo, y que no podían mudarse todavía, después pasaban los días y otra vez tenía una postergación, después que la montacarga había que pedir el turno para poder subirlo. Después que lo quemaron. Todo una cuestión. Entonces, yo en definitiva lo que creía era que mi hermano y mi papá la estaban chamullando a mi mamá. Ahí está, esa es la palabra. Eso es lo que me parecía a mí. Es decir, el propio Diego, hermano, ya intuía que algo estaba pasando. Pero metí al padre, mi papá y mi hermano. Una cosa, me enteré algunos detalles de qué es lo que pasó adentro del auto. Un apartado o algo, por ahí lo podemos hablar al final de este día. La tardecita, noche de la tragedia. ¿Cómo los mata? ¿Por dónde entran los disparos del hombre y por dónde entran los disparos a la madre? Claro. Son detalles importantes para conocer cómo fue la mecánica. Después, si quieren, no se le dio a la producción, por ahí podemos poner dos sillitas acá como para representarlo. Exacto. Porque lo podemos hacer bien gráfico para mostrar por dónde ingresaron los balazos. Allá le pregunté a los chicos, digo, ¿pero cómo fue? Lo sentó como para salir y este hombre se sentó atrás. Así que Martín A raíz de esa pregunta lo averigüé. Después si podemos poner dos sillas acá simulando el auto y nos sentamos es muy gráfico. Estas son imágenes del supuesto departamento que le mostraban a la mamá. Exactamente. Que le mandaba a la madre. Claro. A la madre y al padre. Porque, ¿qué pasa? Él los engañaba permanentemente y los pateaba. Ayer Javi mostraba, ayer Javi contaba el tema de la embajada tailandesa. Sí. Él les hace el cuento de que la embajada tailandesa iba a alquilar la casa de Vicente López. Pero que mientras tanto un alto funcionario de la embajada se había quedado adentro del departamento de Chateau y había tirado aceite en el piso. Entonces, por eso no se... Bueno. Ahora los fiscales descubrieron que la embajada tailandesa nunca estaba enterada, que el funcionario tailandés que él nombra permanentemente no existe y que además él le mandaba fotos de la fachada de la embajada de Tailandia y le decía papi, estoy por entrar. Foto. Nunca entraba. Pero vos sabés por qué, por qué, Pablo, lo que dice muy bien Martín. Qué bravo. Digo, el trabajo de los fiscales de la fiscalía que lo venimos resaltando la verdad fue tan puntilloso con la policía por supuesto también y con el juez de garantía que fueron paso a paso porque ya el embudo se les hacía justamente hacia él, hacia Martín. Después va Martín seguramente a contar más detalles. Le digo, ¿por qué Tailandia? ¿Por qué una embajada o un embajador o lo que sea? Porque la madre en un momento determinado dice, vamos a alquilar la casa de Melo que era donde vivían ellos. Pero yo no se la quiero alquilar. Cualquiera dice porque nos van a reventar la casa y nos la van a dejar en una miseria. Mejor alquilemosela por ejemplo a una embajada a un embajador a un consulado que ellos te la van a cuidar más porque van a recibir visitas. Bueno, ahí está. Ahí fue. Ahí está. Y date cuenta. Y le mandó la foto pero le mandó una foto de la puerta de la embajada. Claro, le mandó una foto. Le mandó la foto. Se va hasta ahí a sacarse una foto, chicos. ¿Qué tienen los padres? Una foto. Siempre lo creen todos. Sí, le creen. ¿Cómo no le vas a creer a tu hijo? Se sacó una foto a la puerta de la embajada y que creen los padres. ¿Cómo no le vas a creer a tu hijo? Están negociando el alquilar. Avancemos. Otro punto y ahora vamos a hacer la recreación de cómo entran los tiros en el cuerpo del hombre. Otro punto que llamó la atención. Volvió a atacar a la empleada. Sí. Volvió a echarle la culpa a Nina, a María Nin Faquino que aclaro está libre pero no está desvinculada del todo. Todavía no hay falta de mérito. Sigue imputada exactamente, sigue imputada en el expediente. Hoy presentó, perdón Martín que te interrumpa, hoy López Carrivero presentó justamente el pedido de sobreseguimiento. Después hablaremos con él. Sigamos por aquí. ¿No vio que estaba todo revuelto? Se pregunta retóricamente Martín Santiago del Río. Las cortinas estaban abiertas. El desorden era impresionante, dice este hombre. que pegadito a esta declaración aclara que el 25 de agosto no entró a la casa, que por impresión no ingresó a la casa. Sin embargo, misteriosamente sabe que todo adentro estaba desordenado y demás porque él dice que entró después. O sea, la estrategia de este hombre que no pudo explicar qué estaba haciendo a la hora del crimen, no lo explicó porque las pruebas lo desmienten, apuntó nuevamente contra la empleada doméstica. La tele estaba a todo volumen. Exactamente. Dice, Nina les dijo a todos que creyó que mis padres estaban durmiendo. Eso no puede ser. La televisión estaba a todo volumen. Es cierto, la televisión estaba a todo volumen. Pero lo importante es que le está explicando a la justicia algo de lo que que la justicia ya tiene dudas con respecto a Nina. No es que está introduciendo a una nueva persona que nada tiene que ver en todo esto. Le dice a la justicia las mismas dudas que ya la justicia tenía con Nina y que nosotros las hemos contado. Que era llamativo que hasta acá hubo un enfrentamiento para discusión con el abogado porque uno ve la casa en el estado que estaba la señora muy particular y uno dice acá entraron ladrones todo tirado todo revuelto un balazo en un sillón los dueños de la casa que no estaban era realmente muy pero muy llamativo. Recién a las 8.45 horas se decidió a llamar a Blanca Blanca era la enfermera del padre la enfermera la enfermera exactamente es porque a partir de las 9 Nina dejaría de estar sola en la casa a las 9 llegaba Blanca es decir él sigue armando la hipótesis como que Nina que es esta mujer que estamos viendo acá algo tuvo que ver lo cierto y lo más curioso de todo me dice un investigador que él habla de Nina como si Nina fuese la que disparó pero a Nina nunca se la acusa de haber asesinado claro a lo sumo era como la que entregaba información pero él la sigue atacando a Nina como si Nina fuese la responsable de los disparos cosa que ellos estaban descartados de siempre nunca se la acusó también fue Nina quien entregó una vaina servida a la policía la tenía guardada esto también es cierto Nina le entrega una vaina que ella había guardado en el guardapolo se encuentra exactamente esto es lo que dice el hombre con respecto a Nina que usó gran parte de su declaración indagatoria para justamente atacar a la empleada doméstica esto es importante también porque discutimos y debatimos mucho alrededor de esta supuesta billetera histórica parecía para este hombre que esta billetera que se compra en cualquier centro comercial donde está la casa esta que es muy conocida era como un elemento histórico de la familia pero parece que no era tan histórico mi mamá jamás hubiera regalado esa billetera se refiere a esta billetera que está acá es una reliquia que pertenecía a mi abuela es una la verdad que es una billetera que se compra es una billetera de cuerina que se puede comprar de la marca lo voy a decir rápido para que nadie se enoje la marca Prum no es que es una a ver no es que es una una billetera que fue comprada en el 1900 o que fue confeccionada en el 1900 si que la trajo Colón es una billetera comercial si esto exculpa Nina no porque este hombre tiene posibilidad de mentir solo perdón un valor sentimental claro que él dice que se la dio la mamá que era una herencia pero lo dice él pero estamos en la misma lo dice él como contrarrestas que realmente era de la herencia de la abuela exactamente lo que si decían los dos hermanos que en esa billetera estaba siempre la llave de la caja fuerte el otro hermano no yo la verdad que no sabía son los Martín son los Martín claro esto es lo que veníamos diciendo la empleada no estaba en la casa a la hora del crimen por lo tanto esto fue el miércoles y la empleada se había ido la empleada ya se había ido ahora en el allanamiento que insisto ahora va a contar Lili con detalles se encontró un arma una pistola Glock Glock es una marca Versa por ejemplo es otra marca esto que tenemos acá exactamente esta pistola que dijo él ah si le preguntan señor usted tiene un arma 9 milímetros en su casa mire que casualidad que con sus padres lo mataron con una 9 milímetros si dice él pero les voy a explicar él usa una muletilla que es te lo voy a explicar enséñate los fiscales repití a eso escucharon en las 5 horas 100 veces la frase te lo voy a explicar y el hombre en este caso el hijo te lo voy a explicar esa arma estaba dentro de una caja que estaba en la casa de mis padres que era una caja que estaba embalada para llevar y pero justo mis papás la llevaron a mi departamento en el fórum de Figueroa Alcorta y la dejaron ahí para luego llevarla al chato por lo tanto esa arma es de mi padre yo la verdad ni idea ni sabía los fiscales le dicen ¿estás seguro? fíjese bien porque la caja estaba abierta cuando nosotros llegamos es más la cajita plástica donde se guarda la pistola también estaba abierta cuando nosotros llegamos que usted no vio que había una caja abierta con una pistola que la cajita tenía abierta sin respuesta claro otro dato interesante al lado del arma Glock 9mm estaba la documentación de una pistola Versa 9mm documentación que estaba a nombre de Martín Santiago del Río ese carnecito que ves ahí abajo esa es la documentación ¿qué dijo él? no la verdad que no sé dónde está esa arma probablemente esa arma también es de mi papá una Glock y una Versa exactamente con esa arma seguramente el asesino el asesino que no sabemos quién es lo termina la termina asesinando con esa arma pero esa arma está a nombre suyo ah no yo no tengo no tengo idea de esa arma no sé dónde está debe haber desaparecido creen los investigadores que con esa pistola Versa que es el arma que desaparece que falta terminaron asesinando a los padres que difícil todas esas preguntas y todas respuestas con tan poca consistencia exactamente siempre trabajé codo a codo con mi padre tenemos un patrimonio de 25 millones de dólares tenemos le preguntó a los fiscales bueno tenemos tienen mis papás claro y usted qué tiene de esos 25 millones de dólares no yo de eso no tengo nada pero tenía un poder tengo un poder pero de quién es esa plata por más poder que tenga la plata es el dueño por más que te den un poder dice no esos 25 millones de dólares son de mi padre creen los fiscales que ahí puede haber una punta de por qué finalmente los termina matando y el móvil económico algunos dicen que hay más dinero otros dicen que hay un poco de ficción en el número no sé ustedes qué saben a mí me dijeron él se vanagloreaba del dinero que tenía en la indagatoria se vanagloreaba del dinero que tenía su familia estaba como feliz de contar que él pertenecía una familia que tenía 25 millones de dólares una sensación simplemente los fiscales pero sintieron como que eso era su momento su momento de gloria bueno acá explica que el padre nunca quiso bancos que él no quería tarjeta de crédito pero qué raro 25 millones de dólares sin banco sin tarjeta sin caja de nada con respecto al dinero él está comprometido con el veraz porque porque con el papá habían tenido por lo menos 7 garaz de los cuales se hicieron quebrar todos mucho porque ese era el método de ellos le decían el método del río incluso entre los conocidos entonces eso lo complica financieramente así que ojo con las deudas que podía tener claro porque justamente con el veraz y con estas quiebras lo hacían a propósito iban a la quiebra y después dejaban cosas tendales y tendales como lo de los autos que peleaban que discutían o que pagaban en cuotas es muchísimo dinero y esto que no usaban van pero mucho está claro pero mucho está en casas tienen casas en Pinamar él tiene otra casa en la calle a Edo después te cuento pero sabés lo que tenés que tener para llegar a 25 bueno después dice la verdad es que mi papá porque claro él se pone a hablar de los enemigos para tratar de tirar la pelota afuera dice mi papá tuvo un conflicto con la Ferrari que ahora Lili va a explicar de que se trata la Ferrari y el conflicto con el señor Fuentes ¿saben quién es Fuentes? ¿quién? Fabricio Fuentes el ex jugador de Vélez y del Villarreal bueno Fabricio Fuentes tiene un juicio con los del Río por lo menos con uno de los hijos del Río tiene una situación por una cuestión comercial que no viene al caso no hace falta meternos pero él lo menciona al ex jugador de Vélez Fabricio Fuentes y te pones a pensar che quien tuvo lios con mi papá busquemos exactamente tuvo conflictos en la empresa de seguridad tuvo problemas en el trato comercial este autor era del papá en realidad lo habían ganado los dos sí todo es del padre pero entre los dos le habían ganado la Ferrari a un importador ahora lo va a contar Lili y habían conseguido la Ferrari el importador número uno de Ferrari Argentina un hombre que se llama Malek Farah bueno y la frase con la cual termina la declaración que es probablemente la más impresionante de todas es cuando dice mi papá era un tipo jodido lo voy a decir en esas frases era un tipo jodido con los negocios pero familiarmente era un amor esa fue la frase que utilizó decir que su papá al cual lo están acusando de haberlo asesinado dijo mi papá familiarmente mi papá era un amor o sea era un hombre difícil con el tema de los negocios porque él lo planteó que no andaban en cosas todas santas pero a nivel personal destaca que tenía un buen vínculo le pareció bastante cínico a los oficiales decir que el papá era un amor donde el papá le decía Martín estamos orgullosos de vos y le decía papá te amo estamos orgullosos de vos Martín le decía estamos orgullosos de vos papá te amo decía papá te amo eso le decía este hombre bueno ya comenzamos a debatir ya consultamos aquí al psiquiatra forense está llamando ya mismo Marcelo Padovani porque estamos también en el lugar donde hay elementos secuestrados de mucho valor hola Marcelo ¿cómo estás? ¿cómo te va Pablo? equipo audiencia buenas tardes bueno y esto que ha llamado la atención es una Ferrari modelo 98 que ha sido secuestrada recién Lili ahí está contaron toda la historia ¿qué valor tiene esto? sí contaron ¿no? desde sí parcialmente parcialmente sí parcialmente pero esta es la Ferrari de esta gente esta es la Ferrari claro que secuestraron en Ramsey al 2000 que es el departamento que alquilaba Martín del Río ¿no? ustedes me van a ayudar con esta información pero sí porque él vivía en Nordelta él vivía en Nordelta claro exactamente bueno mirá Pablo ha llamado muchísimo la atención está bien no es una Ferrari último modelo modelo 98 de todas maneras ustedes saben que todos estos vehículos de colección tienen valores altos esto fue el allanamiento lo hizo la policía de la ciudad Pablo ha pedido el fiscal que tiene a cargo uno de los fiscales que tiene a cargo la investigación lo hizo la policía de la ciudad ¿por qué? porque precisamente fue en la ciudad autónoma de Buenos Aires lo venía siguiendo la policía de la ciudad según la información que tenemos Pablo esta es una parte ¿no? la Ferrari pero mirá esto Pablo acá está el buzo ah mirá mirá ustedes hablaban del buzo también a ver para un segundo ahí Marce porque esto sí hablamos largo y tendido y miren con la prolijidad que además detalla porque acá tenemos Marcelo este buzo azul que este hombre dice que no le pertenecía porque lo vemos vestido con buzo azul yendo de Núñez a Vicente López pero vestido de gris saliendo de Vicente López rumbo a Núñez este es el buzo que le secuestran ¿no? y además discute Marcelo contanos que tiene un cierre desde el cuello hasta la cintura un cierre corto porque él desmiente algo vinculado a eso sí él dice que no tenía cierre sí a ver vamos a mirá vamos a descubrirlo junto con la audiencia Pablo sí no podemos tocar hasta abajo mirá muy bien ahí está no el cierre está hasta arriba cierre largo el cierre está hasta arriba mirá hasta acá sí claro digamos no te claro queda solamente la capucha digamos se te ve la cara digamos para que no se te ve la cara tenés que mirar para abajo claro pero sí es un buzo con cierre maniobras evasivas vos sabés que me dice la policía que este Martín del Río hizo maniobras evasivas lo venían siguiendo esto fue el miércoles a la noche sí el allanamiento fue anoche mirá Pablo este es el buzo acá mostramos ya la tarde aquí en la pantalla 24 estos son permisos de de deportación de arma y aquí también hay un una compra de municiones si mal no veo parame un segundo Marce parame un segundo porque mientras vos te escribís ahora vamos con esos certificados volvé un segundo al buzo si sos tan amable va al buzo acá está ahí vamos al buzo estamos mostrando la imagen de este buzo que este hombre llevó de ida a la casa de los padres pero a la salida tiene un camperón tiene un camperón pero el buzo lo tiene la capucha es azul podemos poner esa imagen y la campera es gris él discute lo del lo del cierre él que discute él dice no soy yo porque yo tengo un buzo así pero no tiene cierre ese es mi buzo es imposible verlo con ese camperón encima pero te doy un dato del buzo ¿sabes que es un talle más grande? ahí está miren es un talle más grande del que él usa bueno a ver ese es el gris ya vuelvo con vos Marcelo ese es el gris ahí está con la campera gris pero fíjate la capucha pero la capucha no es gris es azul sí es verdad la capucha es azul eso es cierto la capucha es el canguro que tiene abajo claro él tiene el buzo y arriba se pone la campera la campera gris porque él va claro él va con un buzo azul pero vuelve con otra ropa eso es más una y ahí eso es más un buzo buzo grande y debajo se pone el canguro claro y debajo el canguro claro se lo puede poner chicos para simular o por frío porque la verdad no hacía calor ese día hacía calor nadie iba vestido así si vos querés sacar de circulación el buzo azul no te vas a poner el gorro azul del buzo y la campera gris bueno pero se creen el buzo clarísimo Marcelo y además no mostrás el cierre disculpe caballero vamos a los certificados que encontraron a ver no bueno este es el buzo clave en toda esta situación por la identificación acá están los certificados Paulo lo que te quiero mostrar también que esto también es muy impresionante Martín ¿está Martín ahí todavía? sí pero mira este es el arma mira Martín esta a ver Lili esta no es el arma con la que dispararon ¿no? no lo que yo te decía hoy que es la Glock por lo que me dijeron claro que fue secuestrada ya fue de alguna forma muy fácil de peritar a simple vista y se sabe que no se disparó porque la aguja percutora deja una marca deja una marca deja una marca muy particular en la vaina por lo tanto esa arma que estás viendo nunca se disparó perfecto ellos creen entonces lo que se cree que es la versa de la que tiene ahí ahí la tiene delante de Marcelo dentro de sus ojos está ahí también la tarjeta de identificación en la que está a nombre de él pero él dice no yo no sé me lo pudo haber dado mi papá que el papá tenía la capacidad de darle una tarjeta de ese tipo la que mató no está ahí no está ahí perfecto porque en la Glock perdón es la versa que falta pero acá pero si está ahí si a ver Lili Martín Pablo acá está el celular que decía Martín que tiene los poquitos datos en esas horas ¿no Martín? este es el celular ah para ahí para ahí Martín del Río chicos esta imagen uno de los celulares uno de los celulares claro porque tenía varios celulares él tenía cuando lo detiene la DDI de Vicente López tenía un celular encima este celular aparece en el edificio en el departamento en el departamento todo lo que habrá ahí adentro perdón el que cuenta Martín más importante es el de las antenas de celulares que quedó en la camioneta cerca de Chateau el día de este celular debe ser el que usaba para hablar con la chica para los negocios y para hablar con para hablar con su novia ¿qué más tenemos acá? a ver vamos perdón mirá tenés la notebook pero igualmente de todas maneras acá yo lo que veo es que hay carteles que dicen que todos estos elementos son de interés Pablo para la investigación claro allá está la notebook acá está estos son modems estos son modems acá está lo de wifi son dos modems wifi y acá está el estuche de la Glock de esta que ahí está está la tenencia aquí el permiso de tenencia acá bueno esto es todo lo que ha secuestrado la policía ah perdón de uno de los fiscales Marce perdón porque hoy veíamos como como ese moral negro pero ese moral no está ahí esto es todo lo que secuestraron ¿no? uno no acá claro todo lo que hay Pablo a ver vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete siete elementos más las credenciales y por supuesto el vehículo claro lo que más llama la atención que es la Ferrari que está a unos metros ahí hay cosas de mucha utilidad Marce pero mira yo creo que ese teléfono puede ser importantísimo porque presumen que no es el teléfono del auto que él supuestamente utilizó durante la tarde y que Martín nos terminás de decir que no estuvo activo pero es clave ese buzo sí porque ese buzo que él discute con el tema de los cierres y demás mostramos recién una imagen muy contundente porque el señor cuando sale de la casa sale con buzo gris sí pero la capucha es de este azul y la encontraron ¿dónde? en su departamento ahí en Figueroa Alcorta o sea en Ramsay o en Ramsay esa es una prueba miren ahí está capucha azul barbijo algo rojo que no sé eso rojo qué corno es es una visera la visera de la gorra de la casa de la inmobiliaria que de hecho de hecho cuando a él le pregunta él se quiere excusar y decir ese no soy yo ¿no ven? no tengo anteojos y yo uso anteojos ven que tengo los anteojos pero bueno con la visera podés tranquilamente taparte los anteojos vieron que no hay sangre en ningún lado vieron que no hay sangre en ningún lado en ninguna prenda en la prenda de él porque son ojo tengo la teoría acá de que son las prendas del papá las que él usa es decir que en esos bolsos también se puede haber llevado él puede haber usado un buzo ropa ropa que se robó de la casa claro y después ropa que se pone del papá porque fíjate insisto en algo el talle es más grande fíjate que es el talle más grande que no es ropa de él toda la ropa es amplia que presumiblemente es del padre mostrá el auto Marce si sos tan amable a ver mostrarnos un poquito el auto este auto estaba a nombre del padre este auto está a nombre de este tipo Martín ¿qué es esto? ¿alguien sabe el nombre de quien? el nombre ellos habían comprado una Ferrari esto tiene un valor fuerte ¿no? y tuvieron problemas con esa Ferrari de calentura el padre se compró otra y es esta o sea tuvieron en algún momento dos Ferraris ¿te dejo para contarse no, no a Cocho le compra uno de los garajes bueno, pero vamos de a uno porque si no no se entiende vamos de a uno pero no se entiende ¿este auto estaba a nombre de quién? ¿del padre o del hijo ahora? ahora estaba a nombre del padre eso es del padre esto es del papá pero cuento como es la historia incluso como él se la relata la justicia te voy a contar a ver, cortito papá había comprado una Ferrari hace 7 años esa Ferrari se la paga en 12 cuotas la típica que te digo de 10 mil dólares hace 7 años atrás cuando termina de pagarla la mujer que importó la Ferrari pidió la quiebra y entonces dijo que no le podía transferir el auto ¿qué hace mi papá? se compra otra Ferrari 4,56 años 2003 un poco más moderna que esta exacto en 30 cuotas le pidió que se la transfiere y que le haga una prenda de garantía se la terminó de pagar pero no se había inscrito la prenda entonces la mujer denuncia por este leonato que después en todo caso si quiere lo explica a él y hace una ejecución de prenda comercial cosa que ganamos los dos 6 días antes del hecho de mis padres recuperamos el auto bueno hago una pregunta esto siendo del 98 es un elemento de tanto valor ¿por qué se costaron esto? es una Ferrari sí pero bueno año 98 pero esto no está involucrado dentro de ninguna ¿es el único auto secuestrado Marcelo? ¿este? ¿o tienen algún otro ahí? sí tengo entendido que no, no, no acá está este solo acá por lo menos la Ferrari está ahí resguardada pero tenían otros autos más que estaban estacionados en la playa del Forum claro porque si supuestamente hay un patrimonio incomprobable de 25 millones de dólares esta gente tiene muchas más cosas que una Ferrari 98 una Ferrari 2003 deben tener muchísimas cosas más bueno estamos viendo los elementos secuestrados te puedo decir otro datito de la Ferrari que me parece importante que él cuando declara Paulo habla del importador del dueño ¿no? y ¿sabes qué hace? también lo involucra porque de alguna forma le dice ¿por qué no lo investigan? porque dice yo no lo veo en el perfil no sé si tendrá que ver con esto sinceramente hablando de las muertes de los padres pero es el único que tuve intención de hacer macana fíjate vos cómo introduce personajes dentro de la historia le quiero preguntar a Rafael Herrera Milano que es perito psiquiatra forense si una persona querido Rafael después de matar a sus padres por más diferencia o por más mentira o por más cuestiones comerciales que existan y demás puede tan tranquilamente volver caminando subirse a un auto hablar por teléfono irse a su casa encontrarse con su mujer encontrarse con sus hijos como si nada o la cabeza aunque seas la persona más fría y peor del mundo te juega un rol determinante y te presiona o si hay esquemas porque tampoco tenemos tantos parricidas gracias a Dios en la Argentina ¿no? Sí hay que pararse en la personalidad para mí claramente es una personalidad psicopática esa mirada incluso de frialdad que tiene y es concordante también con las declaraciones que hace que recién mencionaban él se siente por encima de toda situación y tiene la convicción que de alguna u otra manera va a zafar que las explicaciones de él son valederas y que en plan que hace es inteligente y es más inteligente que el resto seguramente también hay un tema de autoestima que él necesita decir 25 millones de dólares la Ferrari los negocios y demás claro hace un discurso ambiguo o ambivalente también cuando por un momento está imputado de la muerte de los padres por otro lado dice que era amoroso el padre delega la culpa en un tercero es típico este tipo de manejo manipulador y hasta perverso respondiendo a tu pregunta puntualmente si es posible en el marco de estas personalidades anormales claro porque estamos hablando de personalidades muy particulares porque si vos haces un análisis como sucedieron los hechos sostenés que esto fue preparado y premeditado con tiempo o que a medida que se fueron acortando y bueno se tienen que mudar mañana jueves y no se van a mudar porque no está el departamento no está la mudadora es toda una ficción es una decisión que se toma así repentinamente de una persona o lo venís elaborando no sé si soy claro sí a mí me parece que no sé si eso tiene tanta influencia yo creo que él está convencido que esto iba a salir bien tiene lo que se llama en la especialidad seguridad imprudente él está seguro seguridad imprudente sí creer que el resultado está garantizado exacto ajá entonces todo gira en torno a eso si ustedes ven los manejos que hacía o de la manera en que trataba de zafar de las distintas situaciones que no son muy lógicas pero están ancladas en eso el cerebro de esta persona funciona de esta manera como el de tantas otras entonces por más que no resista la más mínima lógica el análisis para él es así y va a ser así y si no está convencido que le va a encontrar la vuelta para salirse con lo que él quiere ahora no puede esa persona psicópata no puede evaluar un mal menor por ejemplo haberse ido con la Luca 900 el millón 900 mil dólares a lo mejor en la hipótesis que le sacó a los padres a Uruguay pelearse con la familia pero no terminar convirtiéndose en un homicida digo hasta eso llega un psicópata no puede evaluar el mal menor van por todo y eso que que vos planteaste está muy relacionado a la empatía cosa que no tienen entonces ellos están convencidos de que van por todo que su plan va a funcionar y el resto es completamente descartable hasta inclusive de los padres hay diferentes tipos de psicopatías esta seguramente es una de las más graves es cierto que lo toman como una especie de juego de decir a ver como voy a mover estas piezas como para yo ganar esta partida hasta con esa mentalidad tal cual sí ahí está sí son manejos lúdicos es así ¿no? sí ahora te pregunto Rafael porque a ver como una persona que es parte de lo que estábamos hablando ¿no? como una persona puede pegarle un tiro ahí estuve averiguando respecto a dónde le pega un tiro acá ahora vamos a contar la información está como estaban sentados y como apoyando el arma horrible pero descubrieron esto ¿no? apoyando el arma acá arriba de la ceja derecha hay marca de no hay ahumamiento el ahumamiento es cuando por ejemplo se dispara un arma a esta distancia deflagra y el ahumamiento es lo negro lo que queda negro como consecuencia de la explosión o sea los papás vieron que este tipo que el hijo los mataba lo que hay es como una especie de sello que quiere decir que le apoyó el arma le apoyó el arma a la madre y al padre le aplicó tres tiros y confirmado por la espalda ajá al padre le interesó la cervical el intercostal y bueno después otro otro sector del hombro no en la pierna y en la pierna porque es la bala que atraviesa y le envía la ingle que le querés preguntar a Rafael de la forma que ¿cómo puede un hijo hacer esto con una madre y con un padre? eso habla igualmente eso yo para mí lo contamos ayer tenía un encono particular con el padre bueno no sé acá Rafael dice que eso habla no sé si tiene un encono particular con el padre o con la madre porque el padre si querés lo mata a traición no lo ve a la madre la mata de frente entonces no sé si era tanto el encono con el padre o con la madre y otra cosa que justifica mucho su accionar la frialdad y todo es lo que se llama disociación idioafectiva usted ve a una persona que le están deteniendo y que le están acusando de haber matado a los padres que la pena es perpetua que está complicadísimo y él es como si le estuviesen acusando de robar un estéreo eso puede tener una disociación tan grande entre lo que pasa y lo que realmente siente que lo refleja en los actos que se ven que a primera impresión son incomprensibles esta gente logra amar logra querer y un día le salta una ficha o son personas que vienen compuestas de un determinado modo porque acá también hay otro hermano viste que también en la Argentina todo se justifica yo escuchaba que lo habrán tratado de chicos que los padres que el otro y yo veo un montón de gente destratada maltratada hay dos aristas una es la famosa resiliencia que se habla en todos lados pero con lo que respecta a la psicopatía en particular no hay datos científicos que respalden que hay algo que pueda transformar a una persona en un psicópata es como que vienen seteados por decirlo de alguna manera claro puede ser que algo lo exacerbe o algo lo disminuya siempre el ambiente influye es como la famosa genética epigenética ambiente versus genética son random aleatorios si hoy por hoy no hay documentación bibliográfica que yo te diga mira en tal trabajo se encontró esto en la circunvolución tal del cerebro no está pero lo que tampoco está es que vivencias traumáticas transformen a gente psicópata que no lo era previamente pero que ayuda entonces el ambiente el ambiente ayuda en todas las enfermedades en todas vos podés tener una carga genética altísima para cualquier enfermedad psiquiátrica o cualquier otra enfermedad clínica pero si tu ambiente es muy favorable prevalece el ambiente y la carga genética no se expresa vos podés tener una carga genética bajísima para cualquier enfermedad pero tu ambiente es muy desfavorable y gana la carga genética y acá que imaginas que ambiente puede haber de base como para que esta persona se convierta en un psicópata puede se puede saber puede haber no puede haber lo que yo les decía al principio cuando comenzamos la charla puede ser problemas de adicción problemas de maltrato infantil problemas de autoestima un montón de cosas pero que el sustrato sin duda es una personalidad muy patológica no hay duda los resortes pueden ser múltiples pero las cosas que son inexplicables para los que no están en la especialidad radican en ese tipo de disociación que dicen ¿cómo puede ser? mató a los dos padres teóricamente y es como si nada o hay disociaciones que son inverosímiles yo decía hoy si a vos te detienen de la forma que lo detuvieron a él y vos sos inocente y te mataron a tus papás no empezás a gritar ¿cómo me van a detener a mí? busquen a quien mataron soy inocente la reacción es lógica me parece a mí esa es la disociación y afectiva que te estaba explicando y también no sé si comentaba Martín cuando le tomaban declaración indagatoria ya te lo voy a explicar sí ya te voy a explicar para todo tener una respuesta yo te voy a explicar para todo tener una respuesta porque él internamente es superior al resto entonces si no lo tiene en el momento en algún momento la respuesta la va a tener es como que quiere tener dominio de la situación él cree que lo tiene tiene la certeza y se arrepiente en algún momento perdón Pablo y en minuto nos metemos con el tema de la mujer esta la carta y todo eso porque hay una trama muy importante nunca se arrepiente nunca cae este hombre va a estar a la sombra por lo menos 35 años porque este hombre va a ser condenado a perpetua no cae en algún momento o como está hoy mirando una pared no cae no no es lineal o sea no te puedo dar con certeza que en algún momento no pero generalmente no son personalidades modificables lo entrevistan en 10 años y te dicen no yo no fui en realidad fue tal y nunca se probó y me comí el garrón pero digamos que todo esto es punible porque viste que siempre también hay una necesidad en la Argentina de justificar a todo y todo no son locos la de Cristina es una loca el otro es un un Pablo eso la biblioteca está dividida con respecto a la psicopatía porque hay gente que dice que no comprende lo que hace y hay gente que dice que sí y vos acá en este caso que crees no yo creo que el psicópata es completamente imputable imputable o sea que tiene que llevar una condena en la cárcel porque si no es en un instituto psiquiátrico o sea no es en la casa tomando mate con la familia un instituto psiquiátrico sería si no comprendió el momento del hecho por una patología psiquiátrica claro pero vos viniste acá cuando hablamos del demente que apuñaló a la mujer como se llama ese Ferrol Ferré Fernando Ferré y el tipo también nos acordaba nos sabía bueno pero vos fijate que el arquetipo es más o menos el mismo parecido y sí pero es una estrategia no no pero perdón dice que el arquetipo el arquetipo de que siempre tienen la explicación en ese caso igual era muy inteligente pero Rafael a ver esta persona lo decimos así porque a ver a quienes le preguntamos Lili Mariano le preguntamos dice es él si es él es él dice no no hay vuelta uno le dice pero y no podría no es él y además trabajó solo en la casa tuvo el dominio no había nadie toda la escena no tuvo a nadie Javi con tus papás planificado pero él es lo más sencillo de la vida podría haber ido con otro y hacer el trabajo es lo más fácil de la vida porque es tu casa son tus padres es la confianza ¿sabes por qué fue solo? porque en la casa no había plata no había que recorrer la plata había que matar a los dos y a eso fue y simular que hubo un robo exactamente tenía dominio y se robó el material que estaba grabado discúlpeme hacer la división entre los padecidios que hemos conocido en los últimos años está el de las hermanas de Saavedra yo no las califico a las hermanas que mataron al papá en el marco de un rito un ritual no voy tampoco a calificar porque sé que hay una que está pidiendo por favor que limpien todo este pasado y que está haciendo su vida normal y por eso lo respeto pero fueron declaradas inimputables porque era un rito espiritual en ese momento ese parricidio fue bueno de hecho la hermanita bueno pero acá por ejemplo es muy importante porque salvando las distancias pero yo creo que hay un punto en común saltamos de tema el caso de CFK los dos que están imputados no está aprobado nada y está todo en camino de investigación pero no me acuerdo el nombre del hombre Fernando Sabak Montiel te tiro una hipótesis supongamos que el día de mañana se prueba que pertenecía a una organización nazi hacia movimientos fanáticos nazis y se encuentran un montón de otras pruebas que hoy no están y capaz que para él era parte de un rito claro ¿me entendés? entonces no es tan lineal no pero acá tu opinión así como un día hablamos de tablado así como un día hablamos de ese farré despreciable pero dos basuras hoy te pregunto porque gran parte y seguramente el abogado de este tipo va a venir con la historieta esta argentina que ya es cansadora que todos tienen una alteración mental que todos entran como en una nube que en este caso la responsabilidad es de los padres por cómo lo criaron y todo este tipo de cosas que son realmente muy llamativas porque nosotros vemos a través del trabajo que han hecho en la justicia muy bueno Rafael cómo se dieron todos los pasos y además esto que vos decís el tipo va y te da una explicación de cada cosa no es un tipo que se sienta mira y no sabe ni de qué está hablando él intenta convencer de otra historia y responsabilizar este caso a la empleada porque fueron por la empleada sí pero inclusive es tan profundo la perturbación que tiene aclaro que no quiere decir que no entiende y no comprende y no pueda dirigir porque él también podría haber optado en quedarse como en un estado de estupor o mutismo y decir me sorprendió la situación no sé qué pasó ni siquiera eso o sea redobla la puerta respondiendo a lo lúdico que no sé quién me preguntaba porque está convencido que la gana entonces siempre va a aparecer una vuelta más cuando no es la empleada siempre hay algo más pero además él hizo todo a ver lo ideó todo como para no ser detectado dejó la camioneta en un lugar dejó el teléfono celular fue caminando se puso ropa que él no usa y en especial como dice el L grande para disimular no pudo disimular la renguera pero cómo haces caminó tres kilómetros bueno está bien pero viste que a veces hasta a veces la podés simular pero sabes que Javier eso yo coincido pero en su psiquismo interno sigue convencido que de alguna manera la acomoda si claro por eso digo no es que dice bueno ya está perdí él armó toda una estrategia y un plan para no ser detectado y estaba convencido que no iba a ser detectado claro pero salió mal por ahora nos metemos aguardanos un segundito Rafael porque ayudanos acá también porque apareció un personaje aleatorio pero que la justicia le presta mucha atención que tiene que ver con una relación paralela que mantenía el parricida esta mujer puede o no tener un rol ¿por qué? porque hablamos de una relación larga una mujer que trabajaba en una inmobiliaria la cual creo que fue despedida una carta un intento de suicidio y una situación realmente muy compleja porque la justicia también la investiga y le presta atención ¿por qué Javier? sí bueno a ver vos le preguntás a los investigadores y te dicen esta señora más allá de la intimidad y demás colaboró con nosotros ajá colaboró con nosotros con la justicia verdaderamente claro ahora ¿qué le pasó a ella? que tuvo un algo que la presionó tanto un desborde claro un desborde que quiso irse de este mundo quiso salir y alejarse de este problema ella se le venía o se le vino ella se quiso matar después te preguntamos Rafael esto también porque es un personaje aleatorio pero también con una actitud llamativa previo a tomar la decisión escribió una carta de puño y letra mirá porque la desmenuzamos en dos que era lo que te contábamos en el comienzo a ver esta es la carta de puño y letra que está dirigida miren chicos directamente ¿a quiénes son sus hijos? a sus hijos porque ella tenía hijos no con este hombre no 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 con Martín del Río no con otra persona lamento profundamente no haberme dado cuenta a tiempo de la persona que es Martín realmente me siento miren esta palabra desconcertada Martín quien me deslumbró por su sabiduría y términos terminó siendo un psicópata otra de las palabras psicópata psicópata es lo que decía Rafael y lo dice ella que estuvo con él que tuvo una relación no quiero que sientan vergüenza de mí por eso lo mejor para ustedes es que sigan adelante sin mí ya tenía la decisión tomada claro vamos avanzamos un poquito más respecto de la carta es una carta de una carilla una carilla de hoja oficio dedicada a los hijos dedicada a los hijos y también al padre de los hijos porque tiene alguna mención justamente con respecto al padre de los hijos en la cual menciona y le pide apoyo para ayudarlos a salir adelante a pesar de todo lo que están pasando bueno más adelante ahora van a ver justamente qué es lo que dice respecto de esto ¿no? ¿por qué? bueno esto es lo que leímos esto es lo que vimos recién sí lamento profundamente me siento desconcertada y marcando ella mirá yo te voy a decir simplemente vayamos es a ver dice le habla a una de las hijas y le dice y hay palabras claves marcadas voy a evitar ahora vamos con las palabras claves voy a evitar los nombres de los chicos obvio obvio le dice a una de sus hijas solo busca trabajo medio tiempo que no te complico con la facultad mirá lo que pensaba mientras escribía previo a querer quitarse la vida a la otra hija le dice hace algo cuando puedas pero virtual no te atrases con la facultad porque cada mes que te atrasas es un problema les pido por favor que estén más unidos que nunca por favor siempre apóyense unos a otros por favor y le di vuelve a hablar a uno de los hijos perdón al padre de las nenas ayudarás a que se puedan encaminar las chicas si pudiera irme lejos por un tiempo lo haría para darles oxígeno a ustedes pero no tengo el valor para hacerlo en este momento me siento tan cansada siempre tuve que pelear la sola desde mis 21 años como saben ustedes les pido perdón por no tener más fuerzas los amo profundamente son el mejor regalo que la vida me dio y me siento muy orgullosa de los cuatro siempre voy a estar acompañándolos sean felices y la firma de ella bueno en la segunda parte que nosotros hicimos y ahora con Rafael también claro a ver que pasó acá tenemos unas palabras claves a ver si tenemos a la producción que tenemos justamente la placa de las palabras claves a ver las palabras claves las palabras claves que están dentro de este de esta carta si cierto que una de ellas es escándalo escándalo ella en una parte dice me duele que ustedes que son los más importantes que tengo en la vida hayan quedado expuestos a este escándalo claro esa es una esa es la palabra clave escándalo ahí está después otra de las palabras claves es desconcertada si desconcertada escándalo si y finalmente psicópata psicópata refiriéndose a este hombre refiriéndose a Martín con quien había compartido desde hace algún tiempo algo más que una amistad bueno vos decís que esta mujer colaboró con la justicia si por el hecho que entre otras cosas identificó a este hombre dijo si el que camina así y te cuento algo más con esa renguera y toda esa situación es él ella colaboró con qué con admitir que este hombre era su Martín su pareja Martín si camina así además y te digo algo más respecto de esto ¿sabes qué le contó a la justicia? ¿qué? que el 18 de agosto los dos hicieron el mismo trayecto si que hizo él el 24 de agosto si para matar a los padres caminaron desde repito ella le contó a la justicia que ese trayecto que los policías investigaron si que hizo caminando hacia la casa de los padres y volver a Núñez si lo había hecho con ella el 18 de agosto bueno a ver nos ayuda Rafael y entramos en el debate Rafael acá hay una persona porque atrás de un delito aparecen situaciones con una vida con otra otra pareja que la justicia tiene que meterse en este tema por el hecho que hay que investigar y ver si tuvo algún rol o algo por el estilo esta mujer que pudo haberse sentido abrumada por todo lo que pasó avergonzada responsable tal vez pensar que alguien la puede involucrar en el delito para querer tomar una determinación como describir esta carta y matarse yo creo que en parte está tratando de proteger a su familia que creo que tenía cuatro hijos o no sé cuántos decía me pareció bastante sincera la carta creo que si se vio desbordada lo que no sé porque no no conozco en detalle bien esta mujer quien es la amante de este hombre del detenido del barrisado una relación de tres años con sin hijos entre ellos ella con sus hijos él con sus hijos lo que pasa que también hay que ver él o sea que le vendía a ella o que le prometía a ella capaz que se destapó todo a último momento y ella se vio claramente sobrepasada capaz que él la ayudó económicamente con la plata que iban a poner en el departamento capaz que le daba ese tipo de sustento yo tengo entendido incluso que él mirá lo que me han contado él le debía plata a ella 17 mil dólares le debía por lo que ella ahora quedó sin trabajo devastada está con las deudas además para ella hoy está muy mal económicamente la mujer la primera la segunda los hijos esto es una conmoción este mató a nuestros padres a nuestros abuelos este mató a mi suegro este mató una cosa una cosa demencial y vos que sentís que se sentió abrumada porque mirá lo que dice Javier hasta hicieron este recorrido un tiempo antes o sea que ella vivía con él también paralelamente pero no no se sabe por qué hizo ese recorrido con él si creen se sabe para qué para calcular tiempos y ver cómo era el recorrido hacia la casa de ir y de vuelta pero sin que sepa pero sin que sepa ella o sabiendo ella no sabemos eso no 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 lo que creen es que ustedes la ven afuera a eso a eso a eso me refiero afuera de cualquier tipo de vinculación con el delito por eso capaz que él la llevó y le dijo vamos a pasear y él controlaba lo que fuese y cuando explotó todo detonó en esto es que no fue lo que yo creo por lo que me dicen es que no creen que hayan ido a la casa pasaron porque ella vive en florida claro o sea es vicente lópez la he pegado a vicente lópez claro entonces lo que creen es que hicieron ese camino él tomó tiempos él calculó observó y demás y después han seguido pero ella ajena acordate que sale de la casa y cruza ella ajena ella ajena al hecho ella ajena al objetivo de él sí ella ajena yo tengo dos puntos que me parece una anécdota más también aparte de ese recorrido es que en un momento él va a comprar una casa o no perdón va a alquilar una casa con la posibilidad de comprarla en otra de las calles de allí de Belgrano y cuando él empieza a pagar y empieza a decirle que empieza a pagar unas cuotas deja de pagarla el método que utilizaba y ella como era parte de la inmobiliaria le dice pero Martín tu papá sabe de esto que vos pagás y después dejás y que la compras y alquilás con esta idea después de comprarla y después queda todo en banda y él le termina diciendo y vos te crees de donde lo aprendí yo de él porque el padre compraba en cuotas siempre echándole al padre y el segundo dato que quiero contar es que él en su declaración nunca la menciona es decir ¿a quién? a ella pero lo que pasa ella es la que trabajaba en la inmobiliaria sí pero nunca es como que no existe en su vida a eso me refiero no que la quiere involucrar sino como que no existe en la vida como que la borró de su vida de un momento para otro inclusive en este tipo de personajes puede ser hasta una relación completamente utilitaria para la adquisición de bienes si ella trabajaba en una inmobiliaria una estrategia por eso digo que no tiene sentimiento ni siquiera para despegarla porque en el caso Sabán Montiel dijo ella no tiene nada que ver un segundito un segundito último momento por favor un segundito Fabián Rubino nos llama urgente hola Fabián bienvenido ¿dónde estás? hola ¿qué tal Pablo? estamos efectivamente en el departamento en el edificio que había alquilado este hombre es un decimotercer piso con vista al río por el cual pagaba 10 mil dólares mensuales y que fue allanado en las últimas horas y que no se descarta que vuelva a ser allanado tuve la oportunidad Pablo de ver fotos de este departamento un cuatro ambientes 10 mil dólares pagaría por mes un departamento muy amplio muy lindo pero que prácticamente no tenía muebles estaba desamoblado él había dicho recuerden que era el paso previo de los padres para irse definitivamente al otro edificio iba primero a este supuestamente a este edificio antes de ir al Yató que tenía un contrato vigente por tres años casi claro exactamente y ustedes recién hacían referencia con Marcelo Padovani a la Ferrari que fue encontrada aquí al buzo que fue encontrado aquí y también a esta arma que fue encontrada aquí y que estaba escondida en una especie yo no sé si llamarle de falsa pared o de doble pared en una caja negra estaba ahí con papeles de tenencia y portación con tenencias de importación pero que estaban vencidos sí pero estaban vencidos pero estaba escondida estaba escondida entonces sí claro 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 estaba en una caja negra en una especie de doble pared y ustedes vean que este es un edificio de alta gama te diría donde hay mucho movimiento con seguridad este y donde obviamente la gente que vive acá tiene un poder adquisitivo muy importante con lo cual del río también lo debería tener sí o por lo menos alquilaba alquilaba 10 mil dólares mensuales este lugar y este lugar que era él no vivía acá él acá tal vez tendría el departamento este con esta mujer porque o tenía alguna operación exactamente y era como una oficina también claro o inventaban lo de la oficina para tapar pagaba 10 mil dólares de alquiler y le debía 17 mil a la pobre amante claro tremendo no se dan no me dan los números a mí no igual después igual después cuando todo este clarificado viste que siempre hay cosas que se repiten y que no están del todo claras y veremos esto de los 25 millones que es cierto que no es cierto porque hoy hay un montón él dijo que la familia tenía un patrimonio de 25 millones de dólares exacto hay que esperar Fabián un poquito que decante todo porque no podemos dar por cierto cosas que todavía no sabemos cuáles son bueno este edificio tiene una importancia entonces primero porque encontraron elementos claves del día del asesinato y punto número dos porque supuestamente los padres que nunca lo sabían iban a supuestamente a vivir acá antes de Núñez ese era el plan esa era la idea otro edificio hermoso exactamente exactamente de hecho de hecho él habría ido a la casa de los padres subió al auto a los padres diciéndoles que iban a venir a ver también creo que creo que era este departamento yo no sé si el del asesinato o este departamento los dos lo iban a venir a ver esa noche no no Fabi iban a ir a ver la madre quería y se había emperrado que quería ir al chato no había vuelta porque querían comprar querían ser propietarios en forum no tenés posibilidad de comprar alquilás solamente ahí es donde está Fabián ahí encontraron por eso él quería llevarlos ahí porque lo que iba a hacer era llevarlos instalarlos se quedaban y ganaba tiempo ganaba tiempo para qué para ver qué podía hacer como no se le daba y no podía llevarlos a otro lugar y querían ir y entonces ya venía la mudadora que nunca iba a ir bueno decidió hacer esto que hizo para sacárselos de encima directamente exactamente bueno hagamos una cosa hacemos una brevísima pausa muchas gracias Fabián trabajando allí este es otro edificio que está muy cerquita de la cancha de River ya seguimos haciéndole preguntas aquí al especialista porque ustedes saben que Rafael es perito psiquiatra forense para tratar de entender y de interpretar y meternos en este tipo de mentes que forman parte de situaciones tan dramáticas como es nada más y nada menos una persona acusada de matar a sus padres y ¡Gracias!